El alcalde, José María Román, ha estado presente en la apertura al público de la exposición de puesta en valor del proyecto del yacimiento fenicio del Cerro del Castillo, Nueva Gadeira, en el atrio del Ayuntamiento. En el acto también han estado presentes las delegadas municipales de vías y obras y urbanismo, Cándida Verdier y Ana González, respectivamente, y el jefe del Departamento de Proyectos del Ayuntamiento, Juan Antonio de la Mata. El primer edil ha indicado que lo que se pretende con la exposición es que todo el mundo pueda ver todo el recorrido histórico de este punto de Chiclana. Román ha señalado que la muestra está muy conseguida y cuenta con una gran cantidad de información, muy válida, explicó, para conocer la historia de este enclave, que cuenta con 3.000 años de antigüedad. De verdad creo que la secuencia de estas mesas es la secuencia de los siglos, de los siglos, del yacimiento, de los siglos de Chiclana y de toda la historia de Chiclana, con la interpretación de cómo es que efectivamente fue, aquello tuvo origen, por qué aquello fue el sitio elegido. El río lo explica, el caño de Santipetri lo explica, el templo de Melcar lo explica, todo eso nos lleva a que al final se concluya en un proyecto que es el elaborado por el equipo redactor y que llegaron a esa conclusión como consecuencia de todo el estudio histórico de lo que había acontecido en el yacimiento y también en todo lo que es el espacio de la bahía. Juan Antonio de la Mata ha reseñado que a día de hoy se puede afirmar que Chiclana es una ciudad trimilenaria gracias a un descubrimiento realizado cuando se analizaba lo que era el convento de San Martín y que reveló que los fenicios no bordearon Chiclana en dirección a Gadir, sino que también entraron río arriba, vieron el cerro del castillo y decidieron establecerse, lo que supone una transformación de la historia conocida y escrita de la ciudad. La suerte, como ha dicho José María, de que es un yacimiento que se localiza en el centro histórico, la suerte de que se localiza a menos un metro y medio de profundidad, la suerte que se localiza en un sitio donde el ayuntamiento dispone de 8 o 10 mil metros, gran parte vacíos de lo que era el cementerio antiguo, lo que fue del sitio del Butano, ahora mismo una cantera y otra gran parte del Colegio Público del Castillo. De la Mata explicó que ya se puede plantear una serie de actuaciones de este proyecto titulado Nueva Gadeira, no con la intención de hacer sombra a Cádiz, sino con la de reconocerse a Chiclana como un enclave dentro de ese mapa fenicio que fue la península ibérica. De la Mata reseñó que gracias a los fondos ITI se intentará divulgar la historia de la ciudad.